Bienvenidos a este tutorial donde vamos a aprender cómo integrar joven desde la plataforma de enseñanza virtual de la Universidad de Sevilla, que como todos sabemos es Blackboard Collaborate. Desde joven podemos acceder a la información del Faculty of the Source Center, el Centro de Recursos Académicos, y aquí vamos a encontrar toda una serie de ayudas para el uso de joven y su integración en la facultad. Entonces podemos encontrar tutoriales sobre cómo integrar los vídeos de joven en los cursos en línea y en las plataformas de enseñanza virtual. Aquí vamos a encontrar toda una serie de ayudas para integrar, por ejemplo, con Canva, con Moodle, con Blackboard, etc. Vamos a ver cómo lo haríamos en un espacio de trabajo y cómo podemos añadir a nuestras asignaturas los materiales de joven de una manera mucho más directa, a través del LTI. El LTI es un Learning Tools Interoperability, que lo que permite es integrar los vídeos, los tests y las listas de reproducción de una manera más fácil, segura y de hecho conseguimos maximizar la difusión de todos estos materiales. Entonces, una vez que estamos en Blackboard, lo que tenemos que hacer es, bueno, en este caso yo he diseñado un espacio hipotético, que sería Genética 1, pincharíamos ahí. Bueno, yo tengo aquí ya algunas pruebas que he ido haciendo, bueno, que podría directamente eliminarlas, que es lo que voy a hacer para empezar de nuevo y que así, bueno, pues quede más claro el tutorial. Bueno, una vez que estamos en el espacio de nuestra asignatura, pues hacemos clic aquí, pasamos el ratón por desarrollar contenido y vemos que la herramienta de joven LTI está directamente disponible aquí. Así que simplemente tenemos que seleccionarla. Y ahora, como vemos, dentro de la plataforma de enseñanza virtual nos aparece ya la posibilidad de elegir vídeos o tests o una playlist que nosotros tengamos ya seleccionados o directamente trabajados desde MyHoven, que es este acceso personalizado que tenemos en nuestra cuenta. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de cómo integraríamos, por ejemplo, un vídeo. Como vemos aquí, nos aparecen todas las colecciones que tenemos suscritas dentro de joven. Y también podríamos buscar concretamente un vídeo. Vamos a meternos, por ejemplo, en genética. Y lo mismo que he dicho antes, podríamos buscar un vídeo concreto o, bueno, pues de la colección seleccionar el vídeo que nos interese. Podríamos, por ejemplo, sobre la marcha, pues, visualizarlo para asegurarnos de que es el vídeo que queremos poner a disposición de los alumnos o ya directamente hacemos clic en el más y le damos a enviar, submit. Y ahora veremos cómo nos procesa el contenido y ya nos pone directamente el enlace a ese vídeo que nuestros alumnos pueden ver dentro de la propia plataforma. Vale, vamos a hacer ahora otro ejemplo de desarrollar contenido. Hacemos clic aquí y vamos a ver cómo añadiríamos un test. Como podéis ver, al estar logueada en mi cuenta, me ofrece ya test que yo tengo preparado en My Joven. Aunque también podría directamente, sobre la marcha, crear un test. Voy, el proceso es muy sencillo. Vamos a suponer que este test es el que quiero poner a mis alumnos y haríamos igual que con el vídeo. Hacemos clic en más y le damos a enviar, ¿vale? Que está aquí abajo y ya vemos cómo directamente pincho y el examen está disponible. Esto todo lo he configurado yo previamente. El tipo de quiz, de test, hasta cuándo se puede realizar. Incluyo, incluso da información de las preguntas que contiene. Y, bueno, si tuviera, por ejemplo, un tiempo concreto para realizarse, también vendría aquí, que no es el caso. Le daríamos a Start Quiz y, bueno, podríamos ya empezar a contestarlo. Evidentemente, no os presteis mucha atención porque son ejemplos que no tienen mucha profundidad. Vamos ahora también a hacer un ejemplo de cómo añadiríamos de manera fácil, a través de LTI, una playlist o lista de reproducción. Simplemente hacemos clic aquí. Y, pues, por ejemplo, elegiríamos la que podríamos verla directamente desde aquí, para ver si que efectivamente son las que nos interesa. Y ya, pues, directamente le daríamos en el más y otra vez hacemos clic siempre en el Submit para enviar. Y ya me aparecerá aquí la información para que mis alumnos puedan ver esta lista de reproducción que hemos creado para el aprendizaje. Como ventaja, como sabéis, actualmente tenemos acceso a la colección completa de joven, por lo que, bueno, pues, todos los vídeos están disponibles y, por tanto, van a poder verlos nuestros alumnos. Así que, esto es todo. Y, bueno, pues, para cualquier duda podéis dejarnos vuestras preguntas en los comentarios de este tutorial. Un saludo.